Viernes 3 de Febrero Remembranza del instante del 3 de Febrero de 608 a.C. A las 10 y 15 a.m. Israel Standard Time 4.15 a.m. Bolivian Time 5.15 a.m. Argentinian Time En que el Dios Creador del Tiempo, el Dios Historiador y Cronometrador hizo que Joacín suba al trono para ser el antepenúltimo Rey de Judá antes del holocausto en Jerusalén y empiece Dios a cronometrar su reinado de 11 años o 3.960 días que terminaron en fechas 7 de Diciembre de 598 a.C. A las 19.17.57 Israel Standard Time conforme a las ecuaciones de tiempo que Dios tiene en su libro de Apocalipsis con años bíblicos de 360 días y meses de 30 días Remembranza especial que se ha de transmitir en el instante de las 4.15 a.m. Bolivian Time 5.15 a.m. Argentinian Time 10.15 a.m. Israel Standard Time el 3 de febrero de 2023 9.00 a.m. Bolivian Time 14.00 horas Bolivian Time 18.00 horas Bolivian Time 21.00 horas Bolivian Time en los horarios de emisión de la vida en tu vida y calcula el horario de tu nación 20.00 horas Bolivian Time 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 20.00 horas Bolivian Time